Nada es más importante que tu familia, así que, ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E, 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. What does it mean to invest? At Blackstone, investing is about more than just capital. It's backing visionary entrepreneurs and business leaders, accelerating the growth of their companies, even helping one achieve her mission of empowering women, supporting scientists discovering life-saving treatments by investing in research and building better labs, and helping companies reduce emissions to create a more sustainable future. At Blackstone, investing is about accelerating growth for good. Learn more at Blackstone.com slash BeyondReturns. Solía pensar que era la persona más desafortunada de todos los tiempos por el hecho de que no nací con los rasgos que la sociedad consideran hermosas. Según ellos, yo era fea. Tenía una nariz inusualmente grande, era enorme y la línea de mi mandíbula era irregular y ni siquiera empecemos a hablar de mi piel, estaba llena de cicatrices de acné. Pero antes de continuar con este video, dale un me gusta, presiona el botón de suscribirte y activa la campana de notificación. Si lo haces, todos tus deseos se harán realidad en el 2021. Confía en mí, funciona. Por eso, había sido burlada toda mi vida, desde la primaria hasta la secundaria continuamente. Incluso fuera de la escuela, la gente se reía de mí por mi apariencia. Hacían comentarios crueles sobre mí sin siquiera preocuparse de cómo me haría sentir eso. Gracias a Dios, no me parezca a ella. Decían y se reían en voz alta, lo que literalmente me rompió el espíritu. Por todo eso, mi autoestima estaba por el suelo y ni siquiera me atrevía a mirarme en el espejo. Tampoco quería salir, me quedaba dentro de mi habitación leyendo aquellos bellos cuentos de hadas donde una chica se vuelve mágicamente hermosa. Si vamos a hablar sobre mi vida amorosa, era casi inexistente. No había posibilidad de que nadie se me acercara. Obviamente por mi apariencia. ¿Quién se fijaría en una chica como yo cuando hay otras hermosas alrededor? Entonces, tuve que recurrir a las citas en línea por eso. Había creado un par de cuentas de varios sitios de citas usando imágenes muy editadas. Sé que es una pésima idea, pero ¿qué opción tenía? Mi vida de citas en línea era genial. Charlaba con chicos hasta altas horas de la noche y ellos también eran dulces y agradables, al menos hasta que nos conocíamos. Inmediatamente después de que me veían, algunos se escapaban diciendo, no eres la chica que estaba buscando. Mientras que otros se quedaban por cortesía solo para bloquearme en línea después. Después de todos esos incidentes, también dejé de tener citas en línea. Estaba en un punto de mi vida en el que no podía soportar más el dolor y la humillación. Por lo tanto, la vida continuaba conmigo en mi habitación y todos los libros de cuentas de hadas. Un día estaba en casa de mi tía para la fiesta de cumpleaños de mi prima. Estaba en la cocina ayudándola a preparar bocadillos cuando de repente mencionó algo. Ashley, ¿alguna vez has pensado en someterte a una cirugía plástica? Ella preguntó. Bueno tía, lo he pensado, pero me da bastante miedo. Además, cuesta mucho dinero y no lo tengo. Le contesté. Cuando terminé de decirle a mi tía, inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se centró en hablar conmigo. Escúchame con atención, dijo. Y procedió a hablar sobre un cirujano plástico que optaba por una cirugía mínima y se basaba más en la magia. Ella cambiará tu vida, agregó. No lo sé, no estoy segura. Respondí dudando un poco porque honestamente pensé que sonaba loco. No te preocupes por las finanzas, cariño. Me haré cargo de ello. Todo será como Cenicienta y su hada madrina, dijo. Y si ella estaba dispuesta a pagar por ello y había una posibilidad de que yo me viera hermosa, pensé que no estaría de más intentarlo. Así que acepté ir y probarlo. Al día siguiente, mi tía y yo fuimos en coche a la clínica de la cirujana. Estaba un poco nerviosa y preocupada por lo que iba a pasar. Cuando finalmente llegamos a la clínica, estaba un poco confundida porque el lugar no se parecía en nada a lo que uno imagina cuando piensa en médicos. Cuando entramos, sentí como si alguien realizara una especie de ritual vudú allí. Empecé a asustarme un poco y entré mirando a mi alrededor. Hola. Fuimos recibidas por dos voces de repente que me sobresaltaron. Había dos mujeres con largos cabellos blancos frente a nosotros. Se veían exactamente iguales, así que pensé que debían ser hermanas gemelas. Soy Liva y soy cirujana plástica, dijo una de las hermanas. Y yo soy Wicca, soy una maga espiritual, agregó la otra. Y te vamos a convertir en la chica más hermosa del mundo. Dijeron ambas en perfecta sincronía como si estuvieran actuando en un musical. También miraron de cerca mi rostro una por una. Viniste al lugar correcto, solo necesitas una cirugía mínima y mucha magia, dijo Liva. Y no sé por qué, pero me parecieron muy convincentes, así que, bueno, acepté. Luego llevaron a mi tía al mostrador donde pagó por su extraño procedimiento y nos dijeron que las visitáramos después de unos días. Los días pasaron rápido y en poco tiempo estuve en el quirófano de las hermanas. Sí, sin hospital, sin enfermeras, todo muy extraño, ¿verdad? Pero no me lo pareció en ese momento porque estaba cegada por la idea de lucir hermosa. Entonces las gemelas me rodearon y Wicca incendió un poco de incienso. Tenía un aroma dulce que poco a poco me hizo dormir mientras Liva colocaba todo el equipo quirúrgico en el otro lado de la cama y de repente todo se puso oscuro. No tengo ni idea de lo que pasó después de eso. Tal vez realizaron algún tipo de ritual mágico, tal vez realizaron alguna cirugía real, no lo sé. Desperté a la mañana siguiente sintiéndome bien y lo más sorprendente fue que no tenía vendas como había visto en algunos videos y documentales sobre cirugía. En ese momento Wicca y Liva entraron en la habitación. ¡Mira, está despierta! Gritó Wicca y corrió a buscar el espejo de la mesa. Ella lo llevó a la cama y me lo mostró. Y sinceramente me sorprendí como no tienes idea. ¡Un milagro! Porque mis cicatrices de acné ya no estaban. ¡Uf! ¡Se habían ido! Mi nariz era linda y perfecta. También lo era mi mandíbula. Por un momento ni siquiera podía creer que la chica del espejo fuera yo. ¡Pero lo era! Finalmente estaba hermosa y todo eso sucedió de la noche a la mañana. Estaba tan feliz que abracé a Wicca y a Liva. ¡Muchas gracias! ¡Ustedes son mis hadas madrinas! Dije casi llorando y seguí agradeciéndoles una y otra vez. Poco después de eso mi tía llegó para recogerme y estaba tan sorprendida como yo. Ni siquiera me reconoció al principio y luego, cuando las hermanas le dijeron que era yo, se quedó sin palabras. Entonces estaba lista para salir al mundo como una mariposa recién formada. Pero de repente Liva me detuvo. Hay algo que nos olvidamos de decirte. Algo importante que debes tener en cuenta. Dijo. Usamos magia pesada para hacerte lucir así. Por eso hay un efecto secundario. Agregó Wicca. Estaba confundida y un poco preocupada. Así que las escuché con más atención mientras Wicca seguía hablando. Hay una cosa que no puedes hacer. De lo contrario, todo se arruinará. ¿Qué es eso? Le pregunté, sudando mucho por el miedo. No puedes en ninguna circunstancia besar a ningún chico. Arruinará toda la magia que usamos. Seriamente, respondió. Mientras me explicaban todo, honestamente sentí que había hecho un trato con el diablo. Pero ser hermosa y no tener que preocuparme por mi apariencia valió la pena, en mi opinión. Después de eso, la vida fue buena para mí. Finalmente obtuve la confianza para abrir cuentas en las redes sociales. Y con solo algunas fotos y contenido, comencé a tener una avalancha de seguidores. Poco a poco también recuperé la confianza para salir y divertirme. Recibía cumplidos de las personas dondequiera que fuera. Eres tan bonita. Tu piel es perfecta. ¿Cuáles son tus secretos para el cuidado de la piel? Fueron solo algunos de los comentarios. Al mismo tiempo, también estaba recibiendo mucha atención masculina. Bueno, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Todas esas cosas me alegraron mucho, pero no podía tener citas, por lo que me explicaron las gemelas. Era una persona pesimista, así que me preocupaba que si besaba a un chico, podría volver mágicamente a no ser hermosa, como una maldición. Sin embargo, ese estado no duró mucho, porque a medida que pasaba el tiempo, había muchachos haciendo fila esperando para salir conmigo. Tuve que dejar de contenerme. Quiero decir, ¿de qué sirve toda esa belleza si ni siquiera puedo salir con chicos? Después de darme cuenta de eso, comencé a tener citas con chicos cada dos noches. Y, ¿por qué no? Me escuchaste bien. Una cita con un chico cada dos noches. Aún así, había establecido mis propios límites. Solo estaba saliendo con un chico dos veces como máximo, porque cualquier cosa más que eso requeriría tener que besarlos, lo cual era un gran no. No para mí. No podía hacer eso bajo ninguna circunstancia, así que simplemente los dejaba después de dos citas. Sin embargo, a veces no estaba feliz porque había algunos chicos agradables entre todos con los que salí. Incluso me enojé porque, a pesar de ser hermosa, no podía acercarme a ninguno de ellos. Pero luego conocí a un chico especial. Un día estaba sentada en un restaurante disfrutando de mi café y donas cuando, de repente, un chico se me acercó. Hola, soy Toby. Eres hermosa, dijo. Y dejé que se sentara a hablar conmigo. Era muy guapo y me hacía reír mucho. Honestamente, era como el hombre de mis sueños. Así que al instante nos llevamos bien. Empecé a tener citas con él y escúchame. Era el único chico con el que salí en más de dos citas. Le tenía mucho cariño porque siempre se aseguraba de que la pasara bien. Nunca hubo un momento aburrido cuando él estaba cerca. Incluso nuestros amigos estuvieron de acuerdo en que hacíamos una buena pareja. Se ven muy bien juntos. Su química es sensacional. Dijeron cuando nos encontramos con ellos de vez en cuando. Y yo estaba muy feliz. Pero aún así no podía besarlo. No importaba cuánto quisiera hacerlo. Temía volver a ser esa chica fea y que Toby me dejaría. Sin embargo, él estaba bien con eso y nunca se quejó. Pero mi necesidad de besarlo solo estaba creciendo. Un día tuvo un gesto tan lindo. Me hizo una cena sorpresa. Fue tan romántico y la comida también era elegante y deliciosa. Después de eso salimos a caminar por la playa mientras el sol se ponía en el horizonte. Allí sacó algo del bolsillo de su camisa y me lo dio. Era un anillo de promesa. Estaba tan feliz que comencé a llorar. En ese momento no pude aguantar más. No pude resistir más, así que lo abracé y lo besé. Sí, lo hice. Y durante algún tiempo todo estuvo bien. Pero a la mañana siguiente la cicatriz del acné, la nariz grande y todo el resto volvieron. Solo que no en mi cara, sino en la de Toby. Vino llorando a mí esa mañana, diciéndome que se había despertado luciendo horrible. Inmediatamente comprendí que era el efecto secundario del que habían hablado las hermanas. Todo estará bien, le dije. Y pensé que las gemelas seguramente tendrían una solución para el problema. Así que lo llevé allí de inmediato. Sin embargo, cuando llegué allí me decepcionó porque el lugar estaba cerrado. No había señales de que hubiese alguien en el lugar. Sin perder tiempo, conduje directamente a la casa de mi tía. Tía, ¿dónde están las gemelas? Le pregunté. Y lo que me dijo fue horrible. Ella explicó que habían tenido que huir porque la policía las estaba buscando por algunas razones que no fueron publicadas. Toby todavía no tenía idea de por qué. Estaba buscando a las gemelas, pero después de escuchar lo que dijo mi tía, exigió saber qué estaba pasando. Así que le conté mi historia de cómo me volví hermosa y los efectos secundarios. No importa lo que pase, todavía me gustas. Le dije a Toby tratando de consolarlo, pero se puso rojo y se enojó mucho. Me transferiste tu mala apariencia. No quiero verte nunca más. Gritó y salió furioso. Desde entonces no he hablado con Toby hasta el día de hoy, pero tampoco he salido con nadie más. Y todavía estoy buscando a las gemelas Wicca y Lida. Porque como dijo mi cirujana Lida, Este afecto secundario me ha arruinado la vida y necesito arreglarlo. Gracias por ver. ¿Crees en la magia? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal. Tu next career move could be your best. Verizon Retail is where people learn, grow and succeed. We offer the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits that start on day one. Get perks including half off your wireless phone plan, up to $8,000 per year in tuition assistance and a 401k match to help you reach your goals. Pursue your ambitions today. Learn more and apply at verizon.com forward slash retail careers. Make your next career move your best. Verizon Retail offers the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits starting on day one. Including product discounts and tuition assistance. Apply today at verizon.com forward slash retail careers.